La inversa es que ustedes son las E3 y yo voy a hacer el fanadora. ¡Suéltala! ¡Está abajo! Ahora sí me toca a mí, aguanta, duro. Es una asesina. Ella conlleva a la Medici, la engañadora que te permite dominar. Una abusadora. Ella es como sabe de devor y si no tiene experiencia de enamorar. Una especialista A la que te mostré ya la fecha para hacer show Que sea mariciosa Yo que la clase como una diosa me callara Me llama como loca, ¿sabes? Presela, dale, presela La mujer está bailando allí como que presela Presela, dale, presela Cuidado por las rejas que broño y te brisco Presela, dale, presela El socio con el alma está grabando hecho un coracá Presela, dale, presela Todo el mundo dice que mañana se lo vaya a usar Dile Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a aquel Y tú vayas de veros Y tú vayas de veros Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Las nenas allá abajo está apreciando el de suda Dale, dale, presela Las mujeres solteras Pregunto donde que estarán Dale, presela Dale, presela Dale, mambo, dale, mambo de buena y por allá Presela, dale, presela Chantón en la casa seguimos hasta la más lugar Yo soy soltero, Mike Y tú, presela Yo saco trabaldad Y tú, presela Tú como ejemplo estás Y tú, presela Así que me tú y no más Sube la mano, sube la mano arriba Sube, 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 sube Lo que pasó No No